Nosotros vamos a seguir en tema porque ya nos acompaña el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por justamente lo que ha sido esta jornada de paro y reivindicaciones del sector público que está reclamando por recortes, está reclamando por pérdida de salario del sector y también por algunos artículos en particular con los que están en desacuerdo. ¿Qué dijo usted sobre esto? Bueno, por un lado que es absolutamente legítimo que el movimiento sindical haga sus movilizaciones, sus medidas. Yo no recuerdo ninguna discusión presupuestal que no estuviera acompañada de este tipo de expresiones. Siempre hay razones en la discusión presupuestal para generar demandas, planteos. Hay obviamente en algún punto sintonías diferentes sobre qué es lo que debe contener el presupuesto nacional. No veo diferencias con otras oportunidades. Creo que hay un reclamo que tiene que ver con el tema salarial. A mí me parece que hay allí un tema de interpretación de la norma. La norma, el artículo 4, es muy clara justamente en algo que recién José López decía en la grabación que ustedes pusieron al aire. Efectivamente, lo que está planteado en el artículo 4 es un primer momento donde va a haber una pérdida de salario real en el primer año, pero el artículo 4 es muy claro diciendo que a partir de enero del 2022 comienza la recuperación y en la Cámara de Diputados se incorporó una modificación que garantiza que en enero del 2024 se recupera ese salario real. Entonces, yo creo que acá tenemos un problema de comprensión. Tal vez no hay confianza en que eso vaya a suceder. Bueno, pero la ley lo dice. Y justamente esa desconfianza que podía haber quedó zanjada con el texto nuevo del artículo 4 que establece un punto de llegada, porque ellos decían, bueno, hay un punto de partida que es enero del 22, que comienza la recuperación, pero no se dice cuándo se llega. Bueno, se llega en enero del 24, o sea, en el año 24, que me parece que es lo que realmente dice el texto. Es verdad que ellos además cuestionan cuál es el indicador que ellos reclaman que sea por IPC, lo que se dice es el índice medio de salario real público. Es una medida promedio que quizás todavía en este debate presupuestal pueda tener algún ajuste, pero la voluntad política del gobierno es que haya efectivamente una recuperación del poder adquisitivo del salario público en el proceso de 2024. ¿Y qué tan abierto está ahora a análisis o a reevaluación, todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos y en cuestiones de compensación y salario? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que están arriba de la mesa también tiene que ver con las certificaciones médicas, que todavía no hay acuerdos. No, ahí sí, ahí tenemos una diferencia. Hay un planteo del gobierno que ha sido, digamos, modificado también en diputados, donde se estableció una especie de bolsa de días para que no haya descuento para la persona que ha logrado una asiduidad perfecta en los últimos años y para adelante también, y una modificación del porcentaje para aquellos casos de certificación médica por más de tres días, que es el 75%, que es una situación mejor que la del sector privado. El sector privado, cuando una persona es enferma, tiene un subsidio por enfermedad que equivale al 70%, y tiene esos tres días que no se los cubre el subsidio por enfermedad. Lo que pasa en el sector público es que se le otorga la posibilidad de generar un banco de días en la medida que cumple un año sin ausencias, y ese banco de días se le compensa por los primeros días de certificación, y luego se paga el 75%, que es mejor que lo que tiene el sector privado. Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia, pero la otra, la que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario, a mí me parece que es importante que sigamos dialogando, porque probablemente acá hay un problema de interpretación de la norma. En lo que tiene que ver con los temas que están referidos a su cartera, ¿le consta si va a haber efectivamente un mensaje complementario, que es una de las cuestiones que estuvo arriba de la mesa? Por ahora nosotros no hemos tenido ningún diálogo, digamos, a nivel del gabinete ministerial sobre la posibilidad de un mensaje complementario, eso no significa que no lo vaya a ver, digo que no lo hemos conversado por lo menos con la participación nuestra, y quiero decir también, porque es bueno tener todo arriba de la mesa, que en el sector privado ayer tuvimos Consejo Superior Tripartito, y ha habido un informe de lo que ha sido el desarrollo de la octava ronda de Consejo de Salarios, donde tenemos una evaluación muy positiva. Sí, usted decía en su cuenta de Twitter que hablaba de la madurez de todas las partes para llegar casi a una totalidad de acuerdos de carácter tripartito. Sí, todos sabemos que el periodo puente que acordamos en la octava ronda es un periodo que termina con caída del salario real a mediados del año que viene, estamos hablando ahí del sector privado, y sin embargo, con esa característica, más de la mitad de las mesas del Consejo de Salario firmaron acuerdos tripartitos que incluyen ese componente. Y en otros casos hubo votación, pero solo en dos casos hubo necesidad de un decreto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, y además ha habido una comprensión, yo creo que lo que yo destacaba ayer en la reunión del Consejo Superior Tripartito es que tanto trabajadores como empleadores asumieron que estamos en una situación compleja, que estamos en una situación de dificultad mundial, porque además ahora cae este nuevo problema, que era una especie de expectativa que teníamos nosotros desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en general, y también trabajadores y empleadores, que era la temporada turística. Y esa es una puerta que se cierra. Y la verdad que, lamentablemente, no hay más remedio. Lo otro hubiera sido pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, ahí hay un caso que el Presidente de la República refirió la semana pasada cuando anunció que íbamos a tener las fronteras cerradas, que es el caso de Islandia. Islandia, el país europeo, que es una isla chiquita, que tenía una situación, como se dice hoy, verde en materia de pandemia, y decidió en la temporada turística abrir los vuelos, y es una isla, no es el caso de Uruguay, que tenemos incluso frontera seca con uno de los países que tiene más afectación de COVID, y la frontera del otro lado también, o sea, Argentina y Brasil son dos países que están realmente en una situación muy extrema en materia de contagios. Islandia, que es una isla y que, por lo tanto, está mucho más aislada, abrió los vuelos y en cuestión de semanas pasó de estar verde a roja. Bueno, esa es una señal que indica que nosotros tenemos que cuidar mucho la situación que tenemos. Exactamente. Ahora, ¿tienen cuantificado cuán grande va a ser la afectación? Porque es un sector que ya está, desde hace meses, muy afectado y que tiene buena parte de su plantilla de trabajadores en seguro de desempleo. Bueno, nosotros teníamos la expectativa de que una apertura, aunque sea limitada de la temporada turística, permitiera hacer un nuevo impulso a la reducción de trabajadores en seguro de paro. Vamos a ver, no va a ser como uno esperaba. Obviamente eso significa que en nuestra mesa de trabajo estamos manejando instrumentos, porque hay que sostener, o sea, si tú restringís la contracara a nivel gubernamental es que tenés que generar medidas de sostén social. ¿Pero puede haber algún tipo de seguro de desempleo especial para el sector? Todo está arriba de la mesa. Es muy probable que ese beneficio de 5 mil pesos que se le otorgaba al empleador por la reincorporación de trabajadores del seguro de paro se reestablezca, porque ya se venció ahora en septiembre, se reestablezca para el sector turístico. Esa es una medida que estamos estudiando. Eso para empleadores que decidan reincorporar gente que ya está en seguro de paro. Exacto, para un incentivo de impulso. Y después hay que ver cómo funciona, cuál va a ser la intensidad del turismo interno, es decir, del turismo nacional y de los uruguayos que vengan desde el exterior. Que finalmente puedan. Sí, y hay un componente que son los uruguayos que usualmente hacían sus vacaciones fuera del país, Florianópolis y otros destinos, que obviamente no lo van a hacer este año. Entonces esa gente va a estar moviendo un poco la actividad acá. Lo cierto es que son cientos de millones de dólares que no van a ingresar al país y por tanto es menos dinero que va a estar circulando en la economía uruguaya con la afectación en cascada que eso tiene. Y usted recién decía que tenían la esperanza de que esto ayudara a hacer descender un poco la cantidad de personas en seguro de desempleo, que sigue alrededor de los 100.000. ¿Qué pasó? ¿Perdió impulso esta baja en la cantidad de desempleos? El cierre de septiembre fue 95.000 y es una reducción bastante menos fuerte que la que tuvimos de julio a agosto. La de agosto a septiembre se redujo de una manera más limitada. O sea, el reimpulso que está teniendo la economía está decreciendo, digamos. Es como que la capacidad instalada de la reactivación ya incorporó una buena parte de lo que podía reincorporar en este nivel de actividad y necesita que haya mayor actividad para seguir generando. De todas maneras, estamos a fin de octubre, en unos pocos días más tendremos los datos del seguro de paro de octubre y seguimos teniendo los mecanismos de sostén. Es decir, las prórrogas de los seguros de paro, darle continuidad en el sostén a aquellos trabajadores que no han podido ser reincorporados y el seguro de paro parcial que sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Esos son los instrumentos que el gobierno ha tenido para, de alguna manera, acompañar un proceso de reactivación que ha sido el que ha podido ser, poniendo siempre por delante la perilla de la salud, que es la principal y que tenemos que seguir. Porque fíjense que si nosotros hoy tuviéramos un criterio más laxo, es probable que, dadas las circunstancias, el Uruguay tenga un incremento de los contagios muy alto y entonces, mañana pasado estamos viendo la película en Europa, ¿no? Hay que volver atrás. Confinamientos y eso para la economía uruguaya sería un golpe terrible, probablemente volvería a incrementarse la cantidad de trabajadores en seguro de paro y, bueno, el camino que hemos elegido es, iremos más lento, pero no queremos tener un tropiezo de esa significación. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo, muchísimas gracias por estas explicaciones este mediodía. Encantado, un gusto.